Amigas, amigos, amigos, amigas, bienvenidos a una edición más del micro noticiero de UCI Deportes. En el 2020 se quedaron con las ganas de levantar el título nacional. El tiempo ha pasado, pero el sabor amargo permanece todavía en Universitario de Deportes. En se arrebató a la U el campeonato en la final de la Liga 1. Los cremas esperan sacársela esta temporada, levantando su tan ansiada Estrella 27. Vamos a pelear como siempre, vamos a intentar pelear el torneo, poder ganarlo, es la ilusión que todos tenemos. Hemos conseguido cosas importantes el año anterior, se ganó la apertura, se volvió a Copa, a fase de grupo, después de tiempo, se va una final también. Entonces ahora hay que mejorar, hay que mejorar todo eso y es saliendo campeones, ¿no? Creo yo que aún sigo con la espina clavada del año pasado, así que esperemos que sea un buen comienzo para nosotros en la Liga 1, en la Copa Libertadores. Espero que el objetivo creo yo que es pasar de fase y lo que todo el mundo quiere es campeonar, ¿no? Una 27. Y EMCE dice que luego de la tempestad, llega la calma y este lunes lo pudo demostrar Cristian Cueva, pues fue oficializado como nuevo jugador del Alfa Teth que participa en la Liga Árabe. A través de sus redes sociales, Cueva también agradeció por esta nueva oportunidad en el fútbol tras la mala experiencia que le tocó vivir en los últimos meses del año pasado. Miguel Araujo sigue dando que hablar en los Países Bajos, pese a la discreta campaña que realiza FUTBOLCLUB EMEN, ya que nuestro compatriota volvió a ser elegido en el once ideal de la última jornada que se realizó en la Eredivisie según el portal Voetbald. Sin embargo, en lo grupal, el mencionado equipo neerlandés la sigue pasando mal, pues continúan en el último lugar con 6 puntos y lo peor es que no conocen lo que es una victoria. Este martes esperan cortar esa mala racha cuando reciban a PSV Eindhoven.